Me embruja el murmullo del río y del monte, con lluvia de mayo me quiero mojar. Voy a correr como el lobo en la noche, pretendo sentir toda tu inmensidad, me guía la luz de un rayo de luna, la clara del alba al amanecer. Me llena de vida toda la hermosura, de esta tierra verde que aprendo a querer. Quiero saltar de la rama y un oble, gritar tu nombre y echar a volar. Tengo la fuerza del viento del norte y esa bravura que viene del mar. Un puño de tierra, de arena de nieve, hacen tan pequeño lo poco que soy. Y a veces me alienta y otras me llené. Quiero saltar de la rama y un oble, gritar tu nombre y echar a volar. Tengo la fuerza del viento del norte y esa bravura que viene del mar.